Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Saludos querida comunidad, y bienvenidos nuevamente a nuestro canal El Patriota. En esta ocasión, nos adentraremos en un tema fundamental para el debate actual, el mito del pensamiento comunista que aboga por la redistribución de las riquezas en Chile. ¿Qué sucede cuando consideramos quitarse 16 mil millones de pesos a los más acaudalados para cubrir el gasto anual de 60 mil millones de pesos? Para desentrañar esta complejidad económica, contamos con la perspectiva experta de Axel Kaiser, quien nos brindará un análisis profundo sobre las posibles implicaciones y realidades detrás de esta propuesta. Axel Kaiser, reconocido analista económico, se sumergirá en las cifras, los datos y las proyecciones para arrojar luz sobre este controversial enfoque. Prepárense para un viaje informativo que desafiará ideas preconcebidas y promoverá el pensamiento crítico. A propósito de los ricos en Chile que se llevan toda la plata para la casa. Que hoy yo no estoy defendiendo a los ricos en Chile. Ojo, acá hay un montón de gente sinvergüenza y de tipos, como en todas las cosas, de seres humanos detectables y seres humanos rescatables. ¿No? No creamos que todas las personas son iguales en un determinado campo, ¿no? Yo hice un trabajo y aquí vi la revista Forbes, no sé si usted la conoce, en Estados Unidos es una revista muy prestigiosa y ellos siempre hacen estos rankings de los más ricos del mundo y les evalúan todo. Bueno, yo agarré las 11 familias más ricas de Chile, según esta revista, según este ranking. Los looks, entonces están todos ahí. Y los puse en un total donde sumé la cantidad de su fortuna. Dije, a ver, ¿cuánta plata tienen? Si sumamos todo lo que tienen los 11 más ricos de Chile, después de eso ya no hay nadie con más de mil millones de dólares, son grupos más pequeños, ¿se fijan? O sea, son 11, puede que se falte uno por decir algo, pero no es mucho más. Y la cifra total son 31.500 millones de dólares. 31.500 millones de dólares. ¿Quién cree que eso es mucha plata? Que podríamos arreglar muchos problemas con esa plata. Es mucha plata dependiendo de qué, comparado con qué, ¿verdad? Pero cuando se dice como es mucha plata en relación a lo que todos tenemos nosotros, sí, es mucha plata, obvio. Pero es mucha plata, como dicen políticos, intelectuales y demagogos, ¿no? Que aquí hay estas 10 familias, a Luxe le tiraron un piedrazo el otro día entrando a la, no sé si vieron a las declaraciones o saliendo. Y que es tal por cual y todo, y que cosa de quitarle el plata a ellos y el país del Chile sería más feliz y todo el mundo estaría mejor. Porque hay una tesis de que los ricos tienen tanta plata acumulada que es cosa de meterle la mano a arreglarme un montón de problemas. De la gente que tiene escasez de recursos. O de gente que quiere financiarse la educación, lo que sea. Esa es la idea que hay, que se transmiten los demagogos. A ver, ¿cuál es el gasto de Chile, del Estado de Chile en un año? En un año, un solo año, 12 meses. ¿Cuál es el gasto? No, no tanto. 60 mil millones. 60 mil millones en un año. O sea, si yo le quito a estos seres, si yo le quito a Lucifer, si yo le quito a Darth Vader, a Voldemort, a Sauron, a todos estos seres deleznables que son ricos y que son lo peor que le ha pasado a la sociedad chilena, según el discurso que predomina. Si yo les quito todo lo que tienen y los dejo en pelota, literalmente, y me gasto la plata para financiar lo que sea. ¿Cuántos meses de gasto público financio? O sea, el presidente Jackson o el presidente Uribe, cuando llegue al gobierno, y le quito a todos los luxes, a los próximos seis meses, cuando se haya gastado toda la plata, y además, suponiendo que la gastaron bien, van a tener que empezar con los próximos diez. Van a tener que seguir con los próximos diez. Y los próximos diez le van a dar para tres meses porque no son igual de los ricos que los anteriores. Y después le van a dar para un mes, después para una semana y después para ahí es Venezuela. No estoy diciendo que ellos van a hacer eso. Pero si seguimos esa lógica, ¿no? Si seguimos esa lógica, terminamos ahí. ¿Y quién más va a invertir en Chile? El único punto que quiero hacerles yo es que es una falacia decir que hay las típicas familias que se nombran siempre, tienen tanta plata que si se las quitamos pueden financiar todo lo que queramos. No es verdad, no te alcanza para financiar nada. Ejemplo. El Transantiago solamente costó de pérdida, de pérdida, de pérdida de plata que se quemó, que no sirvió para nada, de desastre. Hasta el año 2022, 16 mil millones de dólares. Toda la fortuna de los Luxits y la de los Mate. Se la echaron en el Transantiago. ¿Y el problema son los Luxits y los Mate o los políticos que hicieron el Transantiago? No, pero es que chuta ahora, los problemas son Luxits y Mate. Que ellos pueden ser muy criticables por muchas razones, pero a ver, guardemos la proporción. Aquí hubo un gobierno, el de Ricardo Lago, después del presidente Bachelet, que puso un sistema de transporte público en ejecución que es el asmerreír del mundo entero. Del mundo entero, el asmerreír. Se estudia en políticas públicas en el primer año de Harvard, la peor política pública de la historia, Chile, el Transantiago. Se los enseñan, no es broma esto. Como un fracaso absoluto y colosal. 16 mil millones de dólares, solo el Transantiago. ¿De qué estamos hablando? Y así tienen otros casos más. Yo te puse un par de casos nomás. Codelco, 7 mil millones de dólares, contratos a futuro que hicieron mal. La fortuna de Paul Maní y Piñera, chao. Se perdió en una ejecución de un par de contratos de Codelco. Que ahora además está perdiendo plata, entonces hay que capitalizarlo. Bueno, lo mismo aquí sigue. La lista es interminable. Termino con esto, porque ya estoy en el tiempo. Según el World Economic Forum y los estudios que hace. Por eso yo quiero llamarle la atención respecto de que... El Estado es necesario, obviamente. Pero el Estado puede ser un grave problema si funciona como está funcionando el nuestro. Un grave problema. Y la demagogia busca siempre un responsable afuera. No más que los ricos. Y como los ricos son impopulares, porque por definición son impopulares, porque a nadie le gustan los ricos. ¿A quién le gustan los ricos? Salvo a los ricos mismos. Ni siquiera entre ellos se toleran mucho. Esa es la verdad. Y se compiten, y el último, y la cuestión es horrible. Bueno. Entonces, ¿qué dice el World Economic Forum de los factores más problemáticos para que Chile avance y se hagan negocios y el país se desarrolle? Primer problema. Legislación laboral. Muy difícil para emprender y todo eso. Primer problema. La legislación laboral, que el gobierno decía que es tan flexible. No, si según todo el indicador internacional, Chile tiene una legislación laboral muy rígida. Más rígida que países nórdicos, incluso. Para que ustedes sepan. Por eso Velasco, cuando era ministro de Hacienda, andaba en Dinamarca, que quería traerse la idea de la flexibilidad y toda esa cuestión. ¿Se acuerdan? Bueno. Una fuerza al trabajo poco educada. Tercer ítem. Y con esto termino. Tercer ítem. Una burocracia ineficiente. El Estado son personas de carne y hueso. No es ese ente fantástico, milagroso, que Fernando Atria cree que flota en la estratosfera y que se preocupa de todos nosotros. No es eso. El Estado son personas de carne y hueso. Y si tienen los incentivos mal puestos, despilfarran y generan horrores como el del Sename. ¿Ustedes vieron el Sename? Hablan de 400 niños muertos, otros hablan de 800 niños muertos, de 1.200 niños muertos, en plena democracia. ¿Y quiénes están a cargo del Sename? Burócratas, funcionarios del Estado. Redes de prostitución dentro del Sename. Infantil. Eso es parte del Estado. No nos equivoquemos cuando decimos, no, es que el Estado tiene que resolver las cosas, pero ¿qué es el Estado? Yo me acuerdo que tuve esta discusión alguna vez con un amigo del centro izquierdo y le decía, ¿qué es el Estado? Y me hizo, es excedente, y me hizo así. Y yo pensé que tú eras ateo, le dije yo. No, el Estado son personas de carne y hueso. Es necesario, pero tiene que estar bien estructurado. Si no, tienes este problema. Y al final, ¿quién paga el costo de esto? ¿Ruxich? No. La gente más vulnerable es la gente más pobre. Si queremos darle una oportunidad a la gente más vulnerable a la gente más pobre, lo que tenemos que hacer es hacerle el camino más despejado, más limpio, y apoyarlos de manera eficiente para que puedan salir adelante. Muchas gracias. Agradecemos a Axel Kaiser por compartir su aguda visión en torno a este tema tan relevante para nuestra sociedad. Si este análisis te ha resultado esclarecedor, te animamos a expresar tu apoyo dejando tu like, suscribiéndote al canal El Patriota para no perderte futuros contenidos profundos como este, y por supuesto, compartiendo tus comentarios y perspectivas en la sección correspondiente. En este canal, cada opinión cuenta, y juntos construimos un espacio donde el debate se nutre del análisis riguroso. Gracias por ser parte de esta comunidad comprometida con el diálogo informado. Nos vemos en la próxima entrega, Patriotas, con más reflexiones que nos inspiran a construir un Chile fuerte y próspero. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.